Días para la celebración de la Noche Buena, comerciantes del Distrito Nacional aseguran que en comparación con otros años, las ventas de temporada se mantienen tímidas. Esperan la reactivación a partir de esta semana. Giseth Bueno tiene esta historia. Tradicionalmente las ventas de diciembre se dinamizan desde el día 15. Distribuidores de alimentos señalan la situación excepcional que impera en el país por la pandemia e influye en las bajas ventas. Venta, vamos para el 15 para adelante a ver qué pasa. ¿Y ya tiene un doble sueldo? Ahí no, aquí no se ha visto nada de doble sueldo. Anterior, atrás, se veía más movimiento que ahora. En cambio en la arteria comercial de la avenida Duarte Esquina París se incrementa el flujo de compradores y buhoneros califica las ventas positivamente. Hay que josearlo, hay que josearlo. Está un poquito mejor entre dos. ¿Ha mejorado la venta todavía? Sí, lo cojo. Desde este fin de semana empezó a circular en el país el bono de 1.500 pesos que distribuye el gobierno en sustitución de las cajas navideñas. Recursos que según empresarios beneficiarían la economía. Pero los pequeños comerciantes señalan deberán competir con las grandes cadenas. ¿Por qué le ha beneficiado a mi pymes o a nosotros? Porque indiscutiblemente es dueño del colmado o un representante genuino de nosotros o no. Desmontar a las cadenas grandes de esas tarjetas y esas facilidades porque deben de ser del detallista para que se mueva el dinero, ¿no? Pero tenemos que entrar en competencia, en poder adquisitivo. Estos detallistas piden al gobierno que para el próximo año se abra una línea de crédito a través de las instituciones financieras del Estado y con estos recursos poder importar productos. Este domingo, República Dominicana, Giseth, Buenas Noticias, Telemicro.